Es importante desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus empresas, sus competencias. No necesitamos solo buenos profesionales. Hacemos énfasis en algo que se llama el saber ser. Yo creo que este es un momento propicio, la tierra está fértil para que brote todo ese talento que tienen nuestros jóvenes. Estas oportunidades que vienen las agradecemos enormemente como gobierno para poder seguir avanzando en este tema. Es nuestra juventud que es lo que nos compete. Que no se nos pierda el talento y que no se nos pague el talento. La Universidad de Los Barrios tiene una historia de apoyo a los jóvenes de la zona oriental en las diversas carreras. Con el objetivo de que desarrollen capacidades, habilidades, destrezas y le aporten al desarrollo de nuestro país. Las carreras que van a poder estudiar los estudiantes son carreras técnicas. Podría ser un técnico de mercadeo, técnico de inglés, en contaduría, un técnico de sistemas y redes informáticas. Y el proceso está establecido por nuestro programa de becas, pero también la comisión del INCUBE. Entonces estamos acá precisamente para firmar un convenio con esta universidad que nos permitirá que los jóvenes tengan acceso a becas. Van a ser seleccionados en la noche en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando un link, un link en el que los jóvenes van a poder inscribirse. Tiene que ser dentro de los requisitos que mantengan un CUN de 7.5, que no hayan cursado ninguna carrera universitaria, que no estén cursando una carrera universitaria y que tengan las ganas de poder aprender. Agradeciendo pues enormemente esta mano que nos brinda la universidad, Gerardo Barrios, para poder otorgar estas oportunidades de formación que los jóvenes los están pidiendo. Y de hecho van en la línea que el presidente Nayib Bukele lo dijo en octubre pasado de las becas. Y estamos en este plan de becas 2020. Hemos hecho diferentes visitas y hemos recopilado la cantidad de becas posibles para poder entregar este el primer convenio que firmamos acá en San Miguel. Y teníamos una demanda muy grande de jóvenes que nos pedían, dennos formación, no se olviden de San Miguel, no se olviden de Oriente. Esto debíamos de haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo le llamo el triángulo de ayuda, el triángulo perfecto, que es la academia, el gobierno y los privados, para poder sacar adelante a la juventud con la formación. Y que en su momento también va a ir marrado a un plan, a un plan de empleo. Que tengan acceso a un empleo inmediato, no solo que terminen la carrera para tener un empleo, sino que a la par de la beca también tengan un empleo. ¡Gracias!